Música Muy buenas, como una de youtube aquí hartos en el micrófono trayéndose un nuevo unboxing Comencemos Música Música Desde las empresas de Kaiba Core, el deck de Kaiba saca a jugar a sus juguetes de unión Además de los clásicos, tenemos a tres nuevos amigos para divertirnos A. Núcleo de asalto, B. Drek Beligrante y C. Weaver no compresor Se agregan a la fiesta con sus poderosos efectos Además de agregar la trampa rebatiña de la unión y el hechizo a campo, hangar de la unión Esto último con un muy buen efecto para darle velocidad a tu mazo Y que sería de este mazo sin sus monstruos, fusión de unión, X, Y, Z y todas sus combinaciones Pero los que nos importan en esta ocasión son sus nuevos amigos El poderoso A. B. C. Dragón Beligrante con su devastador efecto Y también de A a la Z, cañón Beligrante a dragón Y su efecto que, oh man, te va a destruir También como recomendación mía, como lectura obligatoria del libro de reglas Que viene con cada deck estructurado para que empiecen a jugar con un conocimiento básico del juego También echemos un vistazo a lo que es el tapete temático de Kaiba Con lo que es el dragón blanco de ojos azules Y con el cover monster A, la Z, cañón Beligrante a dragón Y por último, pero no menos importante Veamos las cartas que los novatos van a amar Ya que cubren muchas de las necesidades que estos mismos buscan Muy bien chicos, hasta aquí el video No olviden que este es el mazo más competitivo comparado a lo que es la estructura de Yugi Moto También tienen que recordar que los jugadores más novatos se pueden comprar este mazo Porque tiene bastantes cosas que los van a ayudar a poder surgir un poquito como duelistas Y los jugadores que están más atentos al meta Yo ya sé que se ha comprado en su estructura Así que no me vengan a mentir Hasta aquí el video No olviden comentar y suscribirse Y denle like al video Que eso sea todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!